Oye tú, vienes por el evento T-Classic, llegaste al canal indicado, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte los vídeos. Y si necesitas ayuda, únete a nuestro Discord. Ahora sí, empecemos con el vídeo. Y bueno gente, ya estamos aquí como lo que es justamente en lo que sería en el juego del T-Classic. Y bueno, ahora les voy a enseñar cómo podemos conseguir lo que sería el tema de los 3 o 5 tokens, diré perdón, para poder conseguir lo que sería el tema del objeto totalmente gratis que hay del evento del T-Classic. En este caso justamente tendremos que elegirnos al portal de Dresden Press nuevamente. En este caso, si ustedes ya están en el juego, no tendrán que regresar al hub. En este caso yo lo estoy haciendo para las personas que no hayan conseguido. Si en el caso que ustedes no hayan conseguido lo que serían los 10 tokens, van a tener que ver el vídeo anterior que está saliendo por aquí la etiqueta para que puedan ir a conseguir los 10 tokens, porque los 10 tics diré perdón, porque estos son muy importantes para conseguir esos de aquí. En este caso, una vez que nosotros hayamos completado esto, simplemente ahora nos vamos a lo que sería el tema de, bueno, el inicio, esperamos, en este caso estamos en ronda, esperamos a que termine. Una vez ya termine la ronda, o en este caso ustedes entren en una interdimensión, solamente se dirigen ahora a lo que sería el tema del portal, el cual ya se encuentra abierto, porque para abrir este portal vamos a necesitar 10 tics. En este caso justamente nos va a llevar a lo que sería el tema de este pequeño obi que hay justamente aquí. Y vamos a tener que pasar este obi para que nos den las 5 rock coins, o los 5 tokens. En este caso, ¿cómo conseguimos lo que sería el tema de los tokens? Para poder conseguir lo que sería el tema de los tokens, bueno, vamos a tener que justamente dirigirnos hacia pasar el obi, literalmente. Porque mientras más pasemos el obi, vamos a conseguir lo que sería el tema de los tokens. El primer token se encuentra justamente pasando una cierta cantidad de niveles. La primera coin la van a encontrar en esta zona rosa, que es la segunda que van a encontrar justamente en este obi. Porque sí, la primera está abajo y la segunda es esta de aquí. Ahora, para la segunda rock coin vamos a tener que llegar a este lugar en donde el verde es más oscuro, ¿ok? En este lugar donde está el verde más oscuro tendremos la segunda rock coin. La segunda, o bueno, la tercera en este caso la conseguiríamos aquí donde pasamos de este verdoso, así bien opacado, a esta zona de madera. Algo, un pequeño tip aquí que les voy a recomendar bastante es que justamente se quiten lo que sería el tema de las animaciones y los accesorios traseros para que puedan saltar mucho más rápido. Y también les digo que si quieren necesitan ayuda con este evento, les recomiendo que se anden a mi grupo de Discord.gg Barakutu Army, ya que por ahí van a encontrar toda la información al respecto sobre el tema de este evento y la ayuda que puedan hacerlo por Roblox Chat. Igualmente, hay postulaciones abiertas en Epic Studios por si alguno quiere echar peor por Robux porque no tiene nada que hacer en Roblox. Así que si estás interesado en alguno de los puestos que estén disponibles en Epic Studios, puedes postular ahorita mismo en el servidor de Discord.gg Barakutu Army. Pero bueno, para conseguir la siguiente Robcoin tendríamos que llegar a esta zona de saltar estos palos que como ya les mencioné es muy importante no tener nada atrás y quitarse las animaciones. En este caso como les menciono simplemente vamos a tener que saltar aquí y una vez que lleguemos más arriba vamos a encontrar lo que sea el tema de la cuarta Robcoin o el cuarto Tokio. Como ya les menciono simplemente tendríamos que llegar al final para poder completar lo que sería el tema del hobby. Así que simplemente nos dirigimos, saltamos aquí y ya justamente ahí vemos lo que sería el tema de la última coin que está arriba de este pedestal de madera. En este caso pues así tendríamos lo que sería el tema de las dos emblemas y agradezco mucho a mi novia por haberme pasado parte del hobby porque yo no lo pude pasar. En este caso soy yo y lo veo por aquí, espero que te guste y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.